Shalom Rastafari. Este mensaje creemos va a ser corto y solamente es un recordatorio a todo el fiel y verdadero Rastafari que nos encontramos en una guerra, una guerra espiritual, una guerra que no se ve para aquellos que no están aprendidos en la situación y los tiempos en los que nos encontramos. Y por esta razón es nuestro deber, es nuestra responsabilidad como fiel y verdadero Rastafari individualmente y así cumplir con nuestra responsabilidad colectivamente como el cuerpo de Jesús Cristo. Y esa responsabilidad es la habilidad a responder a nuestro llamado. Entonces respondemos a nuestro llamado testificando a que he aquí Jehová Yahweh, Él es Dios y no hay ningún otro. Y he aquí la manifestación de Dios como hombre sobre la tierra. En su majestad imperial, Hale Selassie I, el rey de reyes de Etiopía, el león conquistador de la tribu de Yuda que ha resucitado al hijo, al hijo de Dios Jesús Cristo dentro de nuestros corazones quienes creemos. Entonces estas cosas son ciertas, son las buenas noticias, gente pobre del mundo y gente afligida y que sufre. Hay algo para ustedes, hay algo para nosotros. Y estas noticias debemos de, con mucha felicidad, entregar al mundo entero. Entonces le recordamos que debemos hacer nuestro máximo esfuerzo para compartir estas buenas noticias que libremente se nos ha dado a nosotros y cual nosotros debemos libremente entregar a todos aquellos que estén dispuestos a recibir. Y vivimos en unos tiempos en donde ha habido ciertos avances técnicos. Entonces debemos utilizar los medios de tecnología para lograr esto. Y no debemos de tener miedo que al cabo, teniendo a Ya Rastafari a nuestro lado, no existe enemigo. Ninguna arma que se crea sobre la tierra servirá a hacernos daños, dicen las escrituras. Entonces, atención Rastafari, llamados soldados de Ya. Debemos distribuir estas buenas noticias al mundo entero, no para convencer a nadie, no porque ocupamos que estén de acuerdo, ocupamos una confirmación de parte del mundo, del sistema corrupto, no por estas razones y no por ganar popularidad o para ser populares o para ninguna de esas cosas que no tienen significado, sino para... es necesario distribuir el mensaje, las buenas noticias, el santo evangelio, para darle la oportunidad a aquellos que la merecen y a aquellos que la buscan. Entonces, tal vez, y sabemos que este mensaje no se ha entregado a todo el mundo, entonces hay gente que sí lo va a recibir y que sí le pertenece, y gente que sí está desesperadamente esperando por un mensaje como este. Pero si nosotros no hacemos nuestro trabajo de distribuirlo, tal vez no llegue a su presencia o a manos de aquellos quienes tanto lo requieren, y entonces eso ya es culpa de Rastafari por no hacer su trabajo. Entonces, como en los tiempos de Jesús Cristo envió a sus apóstoles a distribuir las buenas noticias, ahora su majestad imperial igual nos ha llamado a hacer lo mismo y testificamos al Hijo igual, Jesús Cristo, a quien servimos. Entonces, a utilizar los medios, debemos de artistas, no solo artistas, pero escritores, historianos, mecánicos, músicos, sound systems, o sea, no hay límite a lo que Rastafari puede utilizar a nuestro favor, siendo de todas cosas, perteneciendo a todas cosas, ya creando todas cosas y estando en todas cosas, todo es para el ultimado bien uso de Rastafari. Entonces, por más raro que se escuche, incluso un mecánico puede utilizar sus habilidades para enseñar, porque les aseguro que ya está en todo y hay una manera que un mecánico le puede llegar a explicar o a hacer entender a otro individuo a través de la mecánica cómo es que ya es el verdadero Dios, cómo Jehová Yahweh, Elohim, es nuestro creador. Entonces, si son, si cocinan, cocinan en nombre de Rastafari, o sea, aquellos que tengan una pastelería, o sea, solamente son ejemplos, pero no hay límite en cómo podemos ayudar y servir a aquellos que son dueños de una panadería, pastelería, agreguen los colores de la bandera etiopí, agreguen el león de la tribu de Yuda, jóvenes, distribuyen el mensaje a través de los Facebooks, de las páginas, dentro de esta net o red del internet, o sea, nosotros en lo personal no somos buenos para eso, pero hay que no mentirnos, sabemos que existe la mayor parte del mundo que tienen acceso a Facebook y cosas así, sabemos que gastan mayor parte del tiempo de sus vidas en estos lugares y no es para criticar y no es para pretender que fue un error o pretender que es malo, sino es para que este día que escuchen este mensaje utilicen esa experiencia y esas habilidades de comunicarse a través de estos medios en el internet, es para que la utilicen en la manera correcta y que distribuyamos este mensaje, si algunos se sienten capaces de grabar sus videos, audios, blogs, suban fotos, suban imágenes, dibujos, poemas, escrituras, o sea, lo que sea necesario, no estamos presionando a nadie para hacerlo antes de tiempo, pero si también nunca va a ser el tiempo perfecto para hacer algo hasta que uno decida no más hacerlo, sin importarle en fe y en confianza que todo saldrá bien, entonces a veces no es para presionar a nadie, pero a veces si tenemos que no más actuar y parar de pensar, debes de no más hacer, pero igual tenemos que hacer las cosas ordenadamente y correctamente, pero con lo poquito que tengamos, podemos contribuir, poquito a poquito vamos creciendo, no se exige nada fuera de este mundo para el Rastafari, fiel y verdadero, pero la razón que es tan importante este mensaje es porque si hay gente que quisiera saber la verdad, hay gente que si desea una liberación, hay gente que quisiera recuperar su alma, que ha estado derrotada o que ha sido asesinada y quisieran recibir un espíritu, una redificación del espíritu muerto que tanto han dañado dentro de este sistema corrupto, este mundo de este siglo, entonces si es necesario distribuir el mensaje, nuestros videos, compartanlo si desean hacerlo de cualquier forma que deseen, las páginas rastafarigroundation.com, hay mucho material, las páginas de LOG Sociedad o LOGSociety.org, la Sociedad del León de la Tribu de Yuda, ofrece muchas diferentes cosas que podemos bajar y utilizar en nuestro favor, claro que la mayoría son en inglés, de hecho todos en inglés, con la excepción de aquellas cosas subidas a Rastafari en español, dentro de la página rastafarigroundation.com, pero igual de algo nos servirán, incluso hay varios libros y programas que se pueden bajar gratis en LOGSociety.org, entonces, pero también lo más importante es saber lo que estamos distribuyendo y caminar en la verdadera fe, y reconocer lo que estamos haciendo y hacerlo por un buen propósito y no nomás para ideas de vanidad o ideas en vano. y hagámoslos en amor por aquellos que sufren. Ese es nuestro principal propósito que hacemos este mensaje. No nos importa la popularidad, olvídenlo, jamás va a ser así porque el mundo ha rechazado al Hijo de Dios, han rechazado al Padre, igual nos van a rechazar a nosotros. Pero entre más nos expongamos al mundo, más oportunidad existe para aquellos que realmente desean la verdad o realmente quieran arrepentirse de lo mal o que realmente quieran ser liberados de la prisión en la que vivimos, de la esclavitud que sufrimos. Entonces, por ellos, principalmente en amor, es el mensaje que entregamos a todo soldado rastafari fiel y verdadero, listo y preparado para seguir adelante. Entonces, comunicación entre las diferentes naciones de habla española es necesario, comunicación entre los pueblos en sus países respectivos, entre rastafari, incluso con aquellos que no han recibido rastafari, pero existe una relación en la palabra y a través del Hijo, con tiempo, la verdad siempre superará cualquier confusión o mentira. Entonces, a utilizar los medios que se nos ofrecen, si es que los tenemos disponibles a nosotros, porque igual existe la verdad que hay mucha gente en necesidad que no posee estos medios, entonces debemos encontrar una manera de llegar a ellos y compartir con ellos las buenas noticias, darles la oportunidad de decidir por ellos mismos qué es lo que quieran recibir y cómo deseen continuar. Entonces, rastafari fellowship, tenemos una página en Facebook, igual ahí, no sé, pues nosotros de vez en cuando dibujamos o pintamos, hacemos cosas así, todos nuestros trabajos, siéntanse en confianza y libertad de utilizarlos y si ocupan algo en específico, comuníquense con nosotros a través de e-mail, de nuestro correo electrónico, nosotros con tiempo le responderemos y ayudaremos en lo que podamos. Y entonces, ese es el mensaje en amor, recuerden eso, no es por ninguna otra razón, sino por aquellos que sufren, o sea, pónganse en sus posiciones, tal vez nosotros la tengamos un poco mejor, pero igual hay gente que sí está en necesidad de un aliviane, o de un nuevo nacimiento, nacer de nuevo o simplemente ser limpiados o purificados del peso que cargan y entregarles las buenas noticias de que no todo está mal y que sí hay ejemplos que seguir en su majestad imperial, y que sí son verdaderos, porque existe una guerra en donde el mundo satánico, sabiéndolo o no, están contra la verdad. Entonces, si Jehová, si Yahweh, yo soy quien yo soy, nos ha demostrado y nos ha comprobado y nos ha cumplido el pacto, entonces nuestro trabajo y responsabilidad es afirmar al mundo que no, él es verdadero, porque el mundo está tratando de decir que ya no es Dios y que no existe, y que podemos hacer lo que quiéramos y que podemos continuar con esta vida destructiva y no es así. Él nos ha demostrado a Rastafari, se nos ha mostrado, se nos ha revelado, entonces sabemos que es verdadero y que es el único Dios, el único verdadero Dios, y igual él ha cumplido su pacto y nosotros debemos testificar a eso para afirmar que él no es un Dios que habla con mentira, que él mantiene su palabra, y él da a millares misericordia, entonces de aquellos que lo aman con todo su corazón, entonces a recordar todas estas cosas sí es algo muy importante, no es un mensaje de poca importancia, es muy significante y muy relevante a nuestro deber, a nuestra responsabilidad como Rastafari, verdadero y fiel, si es que pretendemos, si es que sí lo somos, entonces con eso finalizamos este mensaje, por lo pronto, Shalom Rastafari.